Un odontólogo protagonizó en las últimas horas un insólito hecho en un hotel del Centro Porteño a donde llegó vestido de médico para burlar los controles y sacar a su esposa, quien estaba aislada desde que regresó al país ante el riesgo de coronavirus. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de vigilancia del edificio. A pesar del protocolo de aislamiento que las autoridades sanitarias impusieron en el Hotel Buenos Aires, ubicado en Suipachal 845, donde están alojadas personas que llegaron del extranjero. El hombre llegó el pasado sábado cerca de las 15 al lobby con un ambo celeste y un barbijo, bajo la excusa de que llevaba unos medicamentos para la persona que estaba ingresada en la habitación 301. La doctora a cargo de la atención médica le acercó los medicamentos pero, minutos más tarde, lo descubrieron al odontólogo que bajaba a la recepción con dos valijas al ser imperceptado por uno de los voluntarios que ayuda en el hotel con el tratamiento de las personas aisladas, se defendió. Yo sé de estas cosas. Tras la confesión, los empleados del hotel llamaron a la policía para denunciar la situación, por lo que al poco tiempo llegaron al establecimiento efectivo de la Comisaría 1A, que decidieron acompañar al falso médico hasta su domicilio, donde ahora tendrá que cumplir cuarentena por 14 días. El juzgado federal en el grado 9, que quedó a cargo de la investigación, le revocó al hombre el permiso de circulación por su condición de médico.